La ley de medicamentos tiene varios beneficios para el pueblo salvadoreño. Después de una larga lucha de varios años, logramos aprobarla. En primer lugar, el beneficio significará una disminución clara en los precios de este producto básico, ya que se pone como parámetro un referente internacional que disminuirá dramáticamente. Prácticamente nos estamos poniendo en el referente de precios equivalente a la Organización Mundial de la Salud, en este momento en El Salvador hay precios que oscilan entre el 2.500 al 3.000%. O sea, son precios altísimos, son los más altos de la región. Esa es la primera contribución. Luego se crea un ente regulador en el tema de compra de medicamentos desde el Estado que asegura la eliminación de las prácticas abusivas de tráfico de influencias de las empresas vendedoras de medicamentos. Eso, por supuesto, también impactará en los precios. De esa manera se van a limitar grandemente los monopolios que han funcionado en este país en el tema de la comercialización de medicamentos, donde el presidente del partido de derecha en el país de Arena ha sido el principal beneficiario como dueño de uno de los grandes laboratorios de medicamentos. Entonces, ese es el beneficio más importante. Se permitirá también el uso de medicamentos genéricos en el Estado, lo cual asegurará mayor acceso en los hospitales públicos, en el Instituto del Seguro Social, de medicamentos para toda la población. Por otra parte, ¿por qué duró tanto tiempo esta reforma? Se habla de 10 años. Sí, efectivamente, esto tiene que ver con los grandes intereses que han estado de por medio. Nosotros tenemos los medicamentos más caros de la región y en algunos casos del mundo. Y los dueños de estas empresas han tenido una gran influencia en el partido de la derecha que gobernó antes. Ahora, por primera vez que el FMLN llega al gobierno y que tiene una correlación mejor de fuerzas, es que se ha posibilitado la concreción de este resultado. O sea, es Arena, la influencia en Arena de los grandes comerciantes de los medicamentos, lo que ha bloqueado, hasta ahora había bloqueado su aprobación. Se habla del segundo país con los precios más altos, después de Costa Rica. ¿Esto ya significa un avance no solamente en la democratización del país, sino también en que otro tipo de monopolios que existen todavía se estén observados? Por supuesto, este es el inicio de un proceso de cambios. Nosotros hemos dicho que los cambios en el país solamente han iniciado. Este es el proceso de arranque de transformaciones que el país necesita, pero necesitamos profundizar los cambios, ampliar los cambios, asegurar mayores beneficios al pueblo salvadoreño y seguramente habrá que enfrentarse a otros monopolios que están haciéndole daño al pueblo salvadoreño. Ahora, con esta nueva ley, ¿cómo lo va a vivir prácticamente en el día a día, en los hospitales, cuando se va a atender, cuando tiene necesidad de poderse medicar? Bueno, nosotros esperamos que luego de que esté sancionado, publicado en el diario oficial y se apruebe la reglamentación respectiva, las regulaciones en materia de precios, los techos en materia de precios empiecen a funcionar y eso significará que la población podrá comprar a precios más bajos y los hospitales podrán importar a precios más bajos, con buenas calidades, de tal manera de que se asegure la asistencia gratuita en los hospitales públicos con suficiente medicamento. Eso esperamos nosotros que se concrete en el corto plazo. Y a mediano plazo igual, ¿forma parte de una nueva articulación integral de la salud, de ese plan que ustedes tienen como gobierno? Efectivamente, hay un plan de desarrollo que es una reforma integral de salud. En este momento nosotros hemos elevado casi en un 50% la inversión en salud, particularmente en medicamentos. Se ha creado un sistema de atención integral en la que también se han organizado en 145 municipios del país hoy por hoy los equipos comunitarios de salud que atienden la salud primaria de la población y eso por supuesto ha elevado los niveles de consulta y los niveles de demanda de los hospitales. Esto formará parte de ese esfuerzo que nosotros creemos que le va a llevar mucha salud al pueblo salvador. Efectivamente, nosotros habíamos consignado de nuevo en la plataforma legislativa de los próximos tres años la necesidad de aprobar esta ley. Pero esta ley la sacamos de la plataforma porque se aprueba ya en esta legislatura. Lo mismo nos ha pasado con la ley de notificaciones que se aprobó hace muy poco y esa también va a beneficiar a varios cientos de miles de personas. Gracias por ver el video.